Estamos con Don Hugo Pineda, acá de la Corporación Nacional Forestal, viendo, como lo veíamos en la nota anterior, sobre la prevención del fuego. Es un tema muy, muy inmediato, de que tenemos que estar con responsabilidad. Nos acotaban que el 97,7% de los incendios forestales son productos nuestros. Yo hablaba entre el 90 y el 95, pero me aseguran que así es, parece ese porcentaje. Don Hugo, gracias por recibirnos en esta unidad. Muchas gracias por venir a cubrir este control carretero, que es una actividad de prevención de incendios forestales, en este periodo de alto riesgo, que estamos con altas temperaturas, con una alerta verde temprana preventiva coordinada con ONEMI, para recordarle a toda la gente que nos visita, en especial la gente que circula por las carreteras, de los cuidados que debemos tener de evitar usar el fuego, recordar que las quemas controladas están con avisos vigentes solo hasta el día 15 de diciembre, es decir, hasta el próximo miércoles, y de ahí se suspende absolutamente el uso del fuego como herramienta de trabajo, las quemas controladas en nuestra región, hasta el 15 de marzo. Por lo tanto, el llamado es en actividades recreativas, orilla río, orilla lago, en balnearios autorizados, obtenerse de usar el fuego, usar cocinillas, ese tipo de dispositivos. En áreas silvestres protegidas, en nuestros parques, reservas, monumentos, está absolutamente prohibido el uso del fuego. Buscar otros sistemas para la preparación de los alimentos, en el siglo XXI, en este año que estamos, ya existen alternativas económicas, de cocinillas a gas, en días de calor, esa cultura que tenemos de grandes fogatas, orilla del río, ya no ha un llamado a los jóvenes, sobre todo, mente abierta, utilizar otros sistemas para acalorarse el fuego, lo único que trae son consecuencias negativas, contaminación, destrucción del medio ambiente, y en eso estamos hoy día haciendo un llamado preventivo, aquí en el sector de Alto Baguales, donde estaban las carpas que controlaban aquí de las Fuerzas Armadas, el tema del COVID-19 el año pasado, ahora estamos haciendo esta actividad preventiva con autoridades, dándonos una mano y con todo el personal técnico de prevención de incendios. Años anteriores disponíamos de un helicóptero en esta temporada, ¿cómo está el equipamiento para este año? La unidad helitransportada, la unidad heliataque, tiene varias componentes, la más importante es la cuadrilla que está entrenada, especializada, la brigada de heliataque, que es la Ñirre Hotel 11 en la región de Aysán. El otro componente es el medio aéreo, el helicóptero de distintas características. Nosotros ya desde el año 2008 en nuestra región estamos con este tema de operaciones aéreas para combatir incendios forestales y a contar del año 2018 ya con una base permanente. Tenemos que darle muy buenas noticias a la comunidad regional. Nosotros acabamos de firmar un comodato, un contrato con la Dirección General de Aeronáutica Civil donde nos cedieron un terreno, primero donde tenemos una base modular, que más adelante a lo mejor Canal 4, Don Rocco, nos va a visitar ahí en ese lugar, y ahora también tenemos un hangar que va a albergar esta unidad que acabo de mencionar y la aeronave, que vamos a estar inaugurando yo creo los primeros días de enero, que tiene todas las condiciones aeronáuticas para poder operar tanto la brigada de CONAF como la tripulación, el helicóptero, el mantenimiento, el equipamiento, los productos químicos que se utilizan para combatir incendios hoy en día, que hacen más eficiente esto. Y nuestro helicóptero ya está en servicio, ya está en operación, lamentablemente está en este minuto reforzando en la isla de Chiloé, en Castro, en este incendio catastrófico donde se destruyeron más de 140 viviendas, ahí está asignado en este minuto, pero ya está en operación acá en la región de Aysén, la brigada físicamente está acá en este minuto, y ante cualquier emergencia obviamente también está esa modalidad de combate. Y ahora con respecto a lo que viene el mensaje suyo, hemos tenido varias autoridades que hoy día nos han entregado el mensaje, el llamado, pero el mensaje y también el mensaje para más equipamiento, me imagino drones especializados, cámaras como son tanto en Cócanes y en Coyhaique, ¿qué se nos viene? Bueno, este equipamiento que estamos ahora es un puesto de comando avanzado satelital único en Chile, que costó bastante obtener, obtuvimos este recurso gracias al apoyo principalmente del gobierno regional de Aysén, nuestra primera autoridad regional, obviamente la comisión de emergencia que está compuesta por Don Rocco Martinello, uno de sus integrantes, y ya en funcionamiento no solo para los incendios forestales, sino que para oficina receptora de quema, cuando hay emergencia, este mismo dispositivo que es una oficina móvil, que como se puede ver ahí los técnicos tienen un lugar apropiado para poder trabajar en cuanto a habitabilidad y en cuanto a tecnología. El otro componente es el vehículo de combate en interfaz, un vehículo especial para incendios como el que lamentablemente estamos viendo en las noticias del de Castro, lo que pasó acá en el divisadero, ese tipo de situaciones, ese vehículo especialmente ha condicionado para eso, para combate en el interfaz urbano-rural. También las cámaras de detección, el sistema de alerta temprana, que en este minuto tenemos instalado una en Cochran y otra en Coyhaique, aquí en la Reserva Coyhaique, que nos permiten tener un aviso día y noche oportuno de columnas de humo y obviamente despachar, desplegar nuestros recursos. Esa es la tecnología que tenemos con este proyecto que nos apoyaron desde el gobierno regional el año 2018 en adelante. Ahora ya tenemos lista la segunda parte de este proyecto, que obviamente se vio interrumpido por el tema de la pandemia a fines del año 2019, todo el año 2020, y ahora este año 2021. Estábamos nosotros esperando la oportunidad, que sea un momento pertinente, oportuno para presentar esta iniciativa, que es la etapa 2 de este proyecto, una continuidad. Ya nosotros técnicamente lo tenemos listo, estamos esperando el apoyo de nuestra gobernadora regional, de nuestra delegada regional también, y esta segunda etapa ya va en beneficio de otras comunidades, de otras provincias, específicamente para Chile Chico. Es una cámara de detección en una zona donde el fuego corre muy rápido, en la estepa, donde tendríamos una alerta temprana hacia la zona sur, sur oeste de Chile Chico, es decir, hacia Fachinal, todo lo que es la zona de la subida hacia el parque Patagonia, hacia Jainimeni, y obviamente un valor agregado nos permitiría ver las condiciones de navegabilidad del lago General Carrera, porque esta cámara tiene alcance hasta Palavichini, hasta Levicán, la zona de Castillo, donde también hay mucho incendio. Y la otra cámara que complementaría ya el cuarto punto es la zona de la Junta, donde hay mucha quema, muchos avisos de quema, de repente quema ilegal, hay incendios, tiene un alcance hasta prácticamente el lago Roselot, hasta 15 kilómetros hacia Marimba Almacea, toda la zona alrededor de la Junta, hacia Puyuhapi, y el sector del límite norte. Y el último recurso tecnológico, obviamente, para hacer más eficiente la labor, es un dron con cámara térmica, que permitiría ahorrar muchas horas de vuelo de helicóptero, porque esto ya nos permitiría verificar, contatar situaciones a través de dron y no de horas de vuelo de helicóptero. Bueno, esa es la segunda etapa de este proyecto de tecnificación y modernización del Departamento de Protección Contra Diciendo Forestales de CONAF, que ya estamos trabajando con la Comisión de Emergencia, que cuenta con el apoyo de nuestro director regional, nuestro Ceremi, aquí de don Rocco, de don Luis Coñucar, que es el presidente de la Comisión de Emergencia. Y obviamente vamos a empezar ahora a trabajar para tener el respaldo de nuestra gobernadora regional, de nuestra delegada regional también, y obviamente todo coordinado con ONEMI, con las instituciones que trabajan con nosotros, Ejército, Carabineros, PDI, ahora la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también estamos trabajando fuertemente en esto, todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, la Fiscalía, así que es un trabajo coordinado, articulado, y con estos recursos tecnológicos a disposición de estas instituciones, igual para un trabajo coordinado. Escuchar justamente a quienes están en lo más relevante de la Corporación Nacional Forestal, Capital Humano. Escucharlo nos da tranquilidad, así que hemos dejado este mensaje, este llamado, esta proyección también de lo que hay hoy, lo que viene mañana, pero el mensaje está claro, tenemos que evitar nosotros los incendios forestales.